¡Se es bueno, se viva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aplausos! Tú tienes algo y se te ve Aquí hay ambiente para ahora y para después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que eso está rico Está rico, eso está rico Tú sabes que eso está rico Está rico, eso está rico Tú sabes que eso está rico Jensito, por eso Tiene un marco con los billones No, Anthony, pide tu mente Jensito, pide tu mente Sparrow, rambo, with the call And we go by the soul And we go by the soul Turn you up, you like the shadow Make the move, make the matter Hey now, the final is quick and plain out Take my feeling way now Violadina suena Sacude tus caderas You'll always take your measure Nothing, glory, kisses I'm in your division Come on, this is ¿Y tú estás rico? ¿Y tú estás rico? ¿Y tú estás rico? ¿Y tú sabes que eso está rico? ¿Y tú estás rico? ¿Y tú estás rico? ¿Y tú estás rico? ¿Y tú sabes que? Si tú tienes un novio, mami, no lo digas Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga Tráete a tus amigas Pura, 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 ya no te alegría Desde aquí, palote, chiquita, con el booty bien grandote Pero vas a rigote, a ver more, bella, cuña, sé que se lo te ven Que se te animará, vamos a la sombra, yo te voy a hacer la de aquí Si quieres, te echó otro, acá es una mujer, que estoy vivo Que sabes que la niega, que estoy vivo Que estoy vivo a la plena Si quieres, te llevo el puerto mídico Y no hacemos rito No tienes algo, no sé por qué Para que haya miedo, para ahora y para después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto es tan rico No es tan rico, no es tan rico Tú sabes que Tú sabes ¡Sí!